Para el cuarteto de viento florido ¡Gracias! 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 Las flores del canto santo No sé que tienen las flores Las flores del canto santo Que cuando las mueve el viento Yo me parece estar llorando Que cuando las mueve el viento Yo me parece estar llorando ¡Gracias! 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 Elena Duarte en la harpa.